Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo Impulsión de Vida Psicología. Hoy quería que hablemos sobre superar la soledad luego del abuso narcisista, luego de haber pasado por el trauma, el maltrato, relaciones abusivas que pueden haber durado años, luego de descubrir que estuvimos en ese lugar y que estuvimos con una persona así o con varias personas así cuando también nos damos cuenta que esto viene desde la infancia con padres abusivos, con hermanos abusivos, con familiares que también nos han maltratado y no sabíamos que se trataba de narcisistas o de psicópatas. Llega un punto en el cual uno se siente solo o sola, sentís que miras a tu alrededor y no hay nadie, que querés hablar sobre tu experiencia y no te escuchan o no te entienden, que quizás hay personas pero es como si fueras invisibles para esas personas porque al final tampoco te reivindican, no te ayudan a levantarte de ese lugar en donde estás, te echan la culpa, te acusan, te señalan y todo eso por supuesto que afecta, por más que estés rodeado incluso de gente, podés sentirte muy solo. La soledad es una de las consecuencias también de haber pasado por todo este proceso abusivo, de haber estado con una persona narcisista o psicópata, de darte cuenta que la mayoría de la gente que está a tu alrededor al final son monos voladores de esa persona o que no son aliados directamente para vos. El objetivo de este vídeo podcast es que puedas comprender que la soledad no es lo que parece en este momento y que puede ser realmente tu aliada en este proceso y que podemos verla desde otra perspectiva. Cuando hablamos de soledad luego de haber estado con una persona narcisista o psicópata, nos referimos también al aislamiento que es una técnica de manipulación que este tipo de personalidades antisociales utilizan para que nosotros no tengamos apoyo social, moral, afectivo adecuado durante las diferentes etapas del ciclo abusivo y sobre todo una vez que descubrimos la verdad y queremos salir de ese lugar o queremos buscar ayuda. El aislamiento le sirve para que nos sintamos que primero nosotros no creemos en nosotros mismos, no creemos en nuestras percepciones porque esa persona todo el tiempo te está diciendo que lo que ves no es así, que lo que escuchaste está mal, que lo que recordas está mal, que eso todo es gaslighting. Pero además que no pueda alguien más de afuera venir y decirte me parece que esto que estás viviendo no es normal o no está bien, que no te den una opinión externa, que la única opinión que tenés o que la única persona que puede decidir por vos es él o la abusadora o el abusador. Aislarte socialmente le funciona porque no solamente es para maltratarte sino para controlarte, controla la información que vos tenés de vos misma o vos mismo del mundo y de esa persona. Hay personas que están conscientes, que saben poner límites, que por ahí son como más perspicaces y pueden oler a este tipo de personalidades abusivas, aunque no sepan el nombre, no sepan denominarlas como lo que son, pero sí te van a saber decir tené cuidado porque me parece que no es lo que parece, está mintiendo, te puede al final alertar o darte otra perspectiva y eso no quiere que pase. La persona que maltrata prefiere que no escuches absolutamente a nadie, ni siquiera a vos mismo. Le sirve para controlar la información que fluye entre ustedes dos porque de esa manera no hay terceros u otras personas que están comentándote cosas o quizás dándote sus puntos de vista acerca de lo que te está pasando. Otra palabra que se nos viene a la mente al hablar de soledad es la hipervigilancia porque en este momento seguramente estás muy alerta, no confías en nadie, probablemente ves narcisistas o psicópatas por todos lados y esto tiene que ver no solamente por el estado en sí en el que te dejan las personas por el estrés constante, por el trauma de traición, cómo te alteran físicamente, emocionalmente, psicológicamente, sino también por el hecho de que no debes estar muy claro con los conceptos. Es algo nuevo, es una información nueva que a todos nos ha costado mucho elaborar y digerir en algún punto. Todavía se te confunden los términos narcisista, psicópata o persona que tiene comportamientos o algunas conductas de este tipo pero que no son estructuralmente narcisistas o psicópatas y personalidades inmaduras o relaciones tóxicas y relaciones abusivas o amor propio y narcisismo que también aunque parezca absurdo hay mucha gente que lo confunde. Hay que tener mucha paciencia con uno mismo, que en las primeras etapas de descubrimiento sientas que no entiendes nada y que no entiendes mucho de lo que lees, de lo que escuchas. Pero en la vida cotidiana es muy probable que te alejes también por tu cuenta de la gente porque tenés miedo de encontrarte con otros narcisistas, otros psicópatas y que te vuelvan a hacer lo que ya viviste y obviamente no querés pasar por eso. En este sentido yo recomiendo que leas mi ebook sobre las banderas rojas que es justamente para esta etapa en qué banderas rojas pueden aparecer en vos mismo como reacciones o sensaciones negativas o de confusión o extrañas cuando estás con esa persona. Todas esas señales siempre hay que tenerlas en cuenta así que te dejo abajo un link para que te puedas descargar el ebook. A la hipervigilancia hay que darle tiempo porque obviamente es una mezcla de cosas como te decía el efecto que te deja por el estrés constante, por estar abrumado por todas las situaciones que viviste, pero además por no conocer exactamente en la vida diaria, que es lo que más importa, cuando aparece una persona que es abusiva. Los comportamientos abusivos, vengan de quien vengan, son lo que son. Son negativos, no tenés que aceptarlos y es cuestión de tiempo, es cuestión de trabajo hormiga que tenemos que hacer todos los días y trabajar también nosotros mismos con nuestros límites personales y un montón de cosas que al final te llevan tiempo y por eso no tenés que apresurar las cosas y no sentirte culpable si ves narcisista en todos lados. Eso es normal, no es cuestión tampoco de ir acusando a todo el mundo de ser psicópata o narcisista, pero sí que entiendas que te pasa eso porque estás en un estado confusional todavía. ¿Vas a salir de ese estado? Por supuesto, se puede, hay que trabajarlo, hay que tener paciencia, como te digo, la paciencia es clave. Luego también está el miedo a que vuelva a aparecer la persona en particular que abusó de vos, esa persona u otros narcisistas o psicópatas nuevos y eso hace que, como te decía, tomes distancia de cualquier persona nueva que aparezca en tu vida. Es muy probable que necesites justamente de esta soledad, de este distanciamiento por un tiempo hasta que pongas tu cabeza en orden, hasta que puedas aliviar los síntomas, que puedas ir trabajando en terapia o trabajando tu autoconocimiento, trabajando todas las etapas que tienes que sanar para finalmente salir del ciclo abusivo, porque el contacto cero no es lo único que te va a ayudar a sanar. Siempre quedan todas las secuelas porque al fin y al cabo estamos hablando de un daño psicoemocional, que a veces incluso es espiritual. Así que imagínate lo complejo que es, que no es de un día para el otro y tampoco es la separación de esa persona físicamente lo que te va a sanar del todo. Pensamos que la palabra soledad en sí es algo malo, que estar solo es malo, pero en ciertas etapas, como por ejemplo en esta en la que estás ahora, es necesario. Necesitamos de la soledad para reencontrarnos con nosotros mismos. El autoconocimiento y el despertar que nos da al fin y al cabo esta situación nos pide a gritos que estemos solos un tiempo, un año, que nos aíslemos un poco de las personas. No quiere decir que te vayas a vivir a una isla y que no hables con nadie, pero emocionalmente distanciado o quizás no sentir la presión de tener que ver a cierta gente y hacérselo saber también que necesitas ese espacio porque realmente lo necesitas. Solamente las personas que te entiendan, que puedan apoyarte, que no te juzguen, que no te revictimicen, van a poder acompañarte en este proceso. Si no, no es posible porque si alguien va a estar presionándote para que salgas, para que te juntes con esa persona, o peor todavía, si son monos voladores, para que perdones a la persona que te abusó, para que te vayas y te veas con él o con ella y hables. Obviamente que eso no te va a ayudar en la situación en la que estás. Como algunos sabrán, yo leo el tarot y me encanta traer algunos personajes de las cartas. Uno de ellos es el ermitaño, que es uno de los arcanos mayores. Grafica la etapa en donde uno necesita aislarse de las personas y volverse justamente una especie de ermitaño. Un sentido más de distancia emocional y de distancia espiritual. De volver al centro, de volver a uno mismo, de volver a encontrarse. Porque al fin y al cabo el abuso narcisista lo que hace es que te separes de vos mismo o vos misma. Que no confíes más en tu intuición, en tus recursos como empático. Pierdas tu discernimiento, que empieces a dudar de las cosas que vos mismo estás percibiendo. Entonces tenés que recuperarte de todo eso. Volver a mirarse al espejo y volver a encontrarse con esa persona, con tu yo más auténtico. Que probablemente nunca lo hayas hecho antes, pero esta situación también te empuja a que estés ahí. Es muy positivo. Es algo que la persona empática solamente puede hacer. Alguien que no conecta consigo mismo y con los demás, por ejemplo, no lo puede hacer. La ganancia a nivel personal y a nivel de desarrollo personal es muy buena. Entonces vas a necesitar hacer un examen de conciencia, instrospección, soledad como autoconocimiento, una reflexión sobre lo que te pasó, la necesidad de buscar la verdad. Que al final eso es en donde estamos, buscando la verdad, buscando respuestas, queriendo entender por qué pasó esto, por qué existen estas personalidades, por qué te pasó a vos. La importancia del conocimiento, de llegar finalmente a la información correcta y a la verdad. Requiere que hagas un trabajo profundo. En medio del ruido que a veces nos produce estar con un montón de gente o con personas que no son lo mejor para nosotros, nos dispersa, nos distrae de esto y necesitamos estar concentrados en algún punto. Y lo más importante es que este proceso te va a ayudar a madurar. Algunos dicen, mejor solo que mal acompañado. Y es totalmente cierto. Si esa persona que abusó de vos, que te maltrató, la persona narcisista o psicópata, se fue, es una bendición, es un peso menos. Y si te escapaste, te felicito, porque fue la mejor decisión que podrías haber tomado. Y todo esto, aunque ahora no lo veas así, pero más adelante te vas a dar cuenta de que es así. Hay otro punto importante y es el miedo a la soledad antes incluso de haber pasado por la experiencia con una persona narcisista o psicópata. Esto realmente influye en todo lo que estás pasando ahora. Es un factor de riesgo. En algún punto facilita a que la persona psicópata-narcisista se quede más tiempo en tu vida. Eso no quita todo lo demás, todo lo que hace la persona abusiva. Todo lo que siempre hablamos del contexto y de las narrativas sociales que también influyen en las víctimas para quedarse con la persona abusiva. Pero sí es un factor de riesgo. Se puede leer esto en las personas que por ahí son muy abiertas con todo el mundo y le dan lugar a absolutamente todo el mundo indiscriminadamente. Y lamentablemente en el mundo real las cosas no pueden funcionar así porque no todos tienen las mismas intenciones que vos. A veces las personas dicen querer ser tu amigo y no es precisamente eso lo que quieren sacar de vos. Vos sí los querés y ellos no te quieren pero pueden fingir que sí. Eso ya lo sabes de lleno por todo lo que viviste. Esto quiere decir que no podemos pretender que la gente que se porta mal con nosotros se quede en nuestra vida o que siga ahí haciendo de las suyas. Tenemos que hacer una elección. Si tenemos que sacarlos de nuestras vidas, hacerlo sin miedo, sin culpa. ¿Y de qué manera podemos combatir ese miedo a la soledad? Por un lado siendo conscientes de nuestro valor, poniendo límites, amando estar con uno mismo porque no es algo malo. No tapar otros dolores con ruido, por ejemplo con salidas de fiesta o estar con mucha gente pero de repente sentirse también solo. A veces hay que atravesar el dolor y ni hablar de llenar nuestra vida con relaciones superficiales o relaciones tóxicas o incluso otras relaciones abusivas. Siempre hay que depurar nuestra vida social y mantenernos alejados del ruido porque al final no nos ayuda y no necesitamos distraernos. Justamente necesitamos estar enfocados. Poder atravesar justamente ese duelo, ese dolor, también nos lleva a elaborar otros traumas anteriores y también un montón de cosas que tienen que ver con nosotros mismos que también está bueno revisarlo, elaborarlo y poder crecer como persona. Por supuesto otra forma de combatir la soledad es educarse sobre la manipulación y las personas manipuladoras porque de esta manera somos conscientes de que ellos y ellas también existen y que tenemos que cuidarnos y por ende no todo vale. No es correcto que cualquier persona tiene que estar en nuestra vida porque sí, porque es mejor no estar solo. No, al contrario, es mejor estar solo que mal acompañado y al fin y al cabo si te tenés a vos misma o a vos mismo nunca vas a estar solo. Así que no va a ser fácil pero va a ser muy gratificante. Hay cierto sentido negativo en esto de estar solo o de la soledad y es el hecho de que estar solo es no tener realmente relaciones sociales sanas o satisfactorias o las relaciones que merecemos al fin y al cabo. Con personas por ejemplo narcisistas y psicópatas nunca son sanas las relaciones. Esto quiere decir que por más que estés con mil personas pero son todas personas que abusan de vos o son tóxicas, en algún punto también eso es estar solo. Lamentablemente durante mucho tiempo estuvimos solos incluso cuando teníamos un montón de personas alrededor. Puede ser un poco triste pero también es importante mirar esa realidad a la cara. Creo que lo más importante para poder pasar esta etapa es no desesperar, como te decía, tener mucha paciencia sobre todo con vos misma o vos mismo. Tratar de entender el lugar que tenías en esa relación y entender lo que pasaba con esa persona. Esto te va a llevar tiempo en sí y también comprender que hay más personas que son así, que probablemente estén alrededor tuyo o que tienen este tipo de conductas. Que no es bueno que vos sigas relacionándote con gente así, que te puede llevar un año, dos años o incluso más. Hay que aprovechar ese tiempo para aprender, para educarnos, para seguir adelante. Porque es mejor invertir un año de tu vida haciendo todo este proceso que seguir topándote con personas abusivas y no sabiendo identificarlas, queriendo estar con alguien solamente por no querer estar solo, haciendo amistades que al final son abusivas, que son tóxicas y todo porque sentís como una presión social también de que si estás solo sos raro o sos rara o algo te pasa cuando no es así. A veces uno necesita estar solo porque tenemos que tener ese espacio para poder conocernos y para poder duelar todo lo que nos pasó. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Voy a pedir que me dejes un me gusta y un comentario con alguna duda que tengas, alguna pregunta o incluso algún consejo que puedas dejarle a esta hermosísima comunidad que estamos armando. Si no te suscribiste todavía te invito a que lo hagas y nos vemos la próxima. Chau.